Hola, soy Junior Danel y estás viendo D.O. Sessions. Tú eres el cielo y yo solo rezo. Tú eres el infierno, no hay salvación para mí. Tú eres montaña de altura infinita. Yo soy el agua fluyendo a través de ti. Tú eres calma y me extremeces, tan pequeña y me engrandeces. Ya no hay nada que le quiera más que a ti. Es feliz el alma mía, tan solo con tu existir. Eres la esperanza de todo mi porvenir. Yo no podría vivir sin ti. Yo me podría morir así. Yo no podría seguir de esa manera. Viviendo sin quererte o sin que tú me quieras. Yo no podría vivir sin ti. No hay distancia que pueda hacerme sentir separado de ti. Celebro tu vida. Eres bendición y eres gracia. Pide un deseo que solo te diré que sí. Cierra los ojos y haré magia para ti. No hay brillante. No hay distancia que pueda hacerme sentir sol, ni 상re ya no quiere. Yo no podría vivir sin ti, yo me podría morir así, yo no podría seguir de esa manera, viviendo sin quererte o sin que tú me quieras. Yo no podría vivir sin ti, yo me podría morir así. Yo no podría seguir de esa manera, viviendo sin quererte o sin que tú me quieras.